Bueno Adolfo, ¿se fue el remate de febrero aquí en Azul? Sí, por suerte lo tuvimos que diferir dos veces por las lluvias de la semana pasada, pero bueno, pudimos lograrlo esta semana, este martes, ¿no? Se pudo, se tuvo que diferir, pero si bien generó una incomodidad, también la lluvia generó un alivio para la zona. Sí, ni hablar, eso fue fundamental, la lluvia ayudó, pero al llover la gente se relajó un poco más, creando otras expectativas, ¿no es cierto? Pero para bien, por supuesto. A la hora del remate, ni bien comenzábamos la fila del gordo, se podía destacar muy buena vaca gorda y algunos decían buenas pasturas hay todavía en Azul, porque la verdad que hubo buenos valores y por lo que se vio buena cantidad de corrales con buena calidad. Sí, lo que ocurre también es que la gente, los productores, para ese tipo de mercadería, más allá de la seca, están preparados para retenerlas y mejorarlas, ¿no es cierto? Entonces por eso se está viendo esa mercadería acá en la feria, ¿no? Y hablábamos con Luis que lo importante es que los valores de la feria acá se emparenten con los que se están pagando en el mercado, hace que la demanda también de los frigoríficos venga a la feria y pague un centavito más, lo que está bueno. Sí, se está dando esa característica de que más que nada la vaca está siendo, como dijiste, casi el mismo precio que en Buenos Aires, no sé bien las causas, pero bueno, se está dando esa característica. Y después en la invernada, empezando a aparecer algunas cabezas de esta zafra y lotes por ahí con, no de gran tamaño, pero sí con una calidad que demuestra esta zona. Sí, cierto. A pesar de que había lotes chicos, en general los productores también, como dije, hace muchos años que vienen invirtiendo en toro y genética, que bueno, se está viendo año a año en los corrales. Y también esos productores que confían en la firma y que mes a mes remiten y también lo importante de ustedes de poder cumplir con toda esa remisión. Sí, gracias a Dios. Como dijiste, confían en que uno realiza el trabajo genuino y bueno, y trabajamos de buena fe para defenderlos. ¿Cuándo es el próximo, Adolfo? El próximo remate es el martes 14, porque el miércoles anterior hay una huelga programada, entonces, bueno, va a complicar la cosa, entonces va directamente para el martes 14. Gracias, como siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos.